¡A saltar, cuidado con el mazalero barbero! ¡Esa! ¡Una fuerza! ¡Vamos a bailar! Esta noche es una noche de alegría Es una noche que los invita a bailar Dame tu mano y ya verás ¿Qué mi perrito que será? Miente la ronda, tira, tira sin cesar Esta noche es una noche de alegría Una noche muy distinta y especial Vemos juntos a cantar Vemos juntos a bailar En la noche es muy distinta a las demás Suena, suena, tarantela Que estuvimos me hace vibrar Suena, suena, tarantela Que esta noche quiero bailar Suena, suena, tarantela Suena, suena, suena que tu compás Hoy me llena de alegría Y por eso quiero cantar ¡OB! 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 ¡Ea! ¡Sí! ¡A salud Arntela! ¡A la manito por las piernas, chicas! ¡OB! 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 ¡Sí! Esta noche es una noche de alegría Es una noche que nos invita a bailar Dame tu mano y ya verás Qué divertido que será Tira la ronda y tira y tira sin pensar Esa noche es una noche de alegría Una noche muy distinta y especial Que vamos juntos a cantar Que vamos juntos a bailar Sé que esta noche es muy distinta a las demás Vamos todos con las palmas Todos juntos y al compás A bailar de cartera y a vivir en carnaval Suelen gritos y matraca Que todo es felicidad A bailar con alegría Que ha llegado el carnaval Carnaval, carnaval Es una noche que está de felicidad Carnaval, carnaval Carnaval, carnaval Carnaval